Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Vamos a ver cómo digo esto para que se me entienda. Josep Tarradellas, el que fuera presidente de la Generalitat en el exilio, este sin un exilio de verdad, y el primero desde la restauración del autogobierno en Cataluña, tenía una frase lapidaria. En política, decía Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Creo sinceramente que en el discurrir del procés en Cataluña y del proceso, como respuesta que activaron el gobierno y el Estado español, ha habido algunos momentos donde el aviso de Tarradellas claramente ha caído en saco roto, episodios donde la épica ha cedido paso al friquismo. Es mi opinión. Lo que me preocupa y me inquieta aún más es que eso se pueda trasladar al ámbito de la justicia. Me explico, porque estamos hablando de algo demasiado serio. Desde que un tribunal alemán sentenció que a Puigdemont no se le puede juzgar por rebelión porque no ha habido suficiente violencia como para apuntalar el delito, asistimos a una reacción, no sé, como enrabietada, como de ofensa nacional que no creo que nos conduzca a nada bueno. Y ya la operación de hoy, de la Guardia Civil en Cataluña contra los autodenominados Comités de Defensa de la República bajo la acusación de rebelión y de terrorismo, terrorismo por cortar autopistas y carreteras, por querer bloquear el puerto, etcétera, etcétera. Bueno, creo que eso, entre otras cosas, hace buena la frase de Tarradellas. Huele directamente a ridículo. Pero es que además, además esa sobreactuación difumina la gravedad y algunos comportamientos claramente indeseables, porque efectivamente no se pueden, no se deben cortar carreteras a la brava ni bloquear los peajes de las autopistas, como tampoco se puede impedir la salida de unos funcionarios que están en misión judicial en un edificio oficial, ni aporrear coches de la Guardia Civil, ni acosar impunemente las sedes de partidos políticos que no comulgan con la independencia. Todo eso es perseguible, claramente, claro que sí. Pero, coño, terrorismo, rebelión, en fin, cualquier estudiante de primero de derecho, no hace falta cursar ningún máster, sabe que la justicia no es justicia si no se aplica con proporcionalidad y que medidas extravagantes impuestas bajo la cobertura formal de la ley la convierten en otra cosa. Bienvenidos a La Ventana.